A la izquierda un estudiante, a la derecha tú, un campus, tu campus, tu página. He creado una página con Wix, una página web para instalar lo que es el prototipo de la gamificación, que se llama Kepler 90. Mi nombre es Laura Vaz y procedo a enseñárosla. ¡Ah, hola! Aquí estoy esperando una conexión que mi amiga Natasha, que está en la estación espacial, y como vamos a ver el tema de órbitas, voy a enviar unas imágenes para poder trabajar un poco con ellas. Ya tenemos imagen. ¡Hola, Laura! Desde arriba de sus cielos. Mira, esta es mi amiga Natasha. Tiene que ser increíble trabajar allí. ¡Qué imágenes tan bonitas! Se ve perfectamente lo que es la trayectoria de la órbita. Es una oportunidad increíble para los alumnos poder ver esto. Mirad, chicos, eso es Mercurio. Esto es Saturno. Mirad, la Tierra al fondo. Bueno, parece que algo le pasa a los equipos. No sé, los está revisando, pero tener un poquito de paciencia, porque seguro que rápido se pone en contacto con nosotros otra vez. ¡Ah! ¡Qué rabia de conexión! Siempre me desespera un poco. Pero bueno, hay que esperar a ver si lo arregla y podemos seguir conectados. Vamos a esperar un poquito. ¿Natasha? ¿Qué es eso que hay en la imagen? ¿Va a chocar con la estación? ¿Natasha? Ahora hay mucho ruido. Por favor, responde. ¿Natasha? Esta imagen que nos llega es que no hay conexión en muchos puntos de la Tierra. Esto es muy raro. Estoy conduciendo por la carretera que va hacia Villafranca y aquí no hay nadie. No se oye ni un ruido, no se ve ni un alma. Aquí no hay nadie y esto cada vez es más raro. No os lo vais a creer. Aquí en medio de la nada una estatua de Kepler que debería estar en Praga me la encuentro en medio del camino. Me ha dado este mensaje. Los habitantes de Kepler-90 con ocho planetas y a dos mil quinientos años luz del Sol son los que han atacado las estaciones. Él nos puede guiar, pero no puede intervenir. La configuración de Kepler-90 es muy similar a nuestro sistema solar. Los planetas rojosos están en el interior y los gaseosos en el exterior. Quien ha atacado la estación seguramente quiere vivir aquí en la Tierra. Esta es la puerta por la que los invasores quieren entrar en la Tierra. Yo tengo que pasar para salvar a Natacha. Os enfrentáis al reto de salvar a la humanidad. Si queda alguien vivo en las estaciones espaciales, solo ellos podrían evitar ser atacados y atacar. Deben cambiar de órbita. Escuchadme bien porque quizá no pueda seguir mucho. Prestad muchísima atención. Para poder traspasar esta primera puerta, tenemos que buscar la estentricidad de todos los planetas en nuestro sistema solar tan parecido a Kepler-90. De todas las cónicas, tenéis que indicar también cuál es la que tiene estentricidad mayor. Necesitamos saber cuál es la diferencia entre meteoritos, asteroides y cometas. Buscad el año en el que el cometa Halley volverá a pasar por la Tierra. Tras esta primera puerta nos enfrentamos a los mayores peligros. Seguramente habrá muchos más. ¡Ayudadme! Recordad siempre que Kepler os guía. ¡La fuerza os la da Binet! ¡Os espero! ¡Ahhh! 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 Aquí es donde tendríamos lo que sería la narrativa. En todas las páginas, en todas las hojas de esta Wix, he incluido un podcast que se puede escuchar, lo pueden escuchar los estudiantes. Y luego pues tiene lo que sería el vídeo con la narrativa, un libro creado con Storyjumper, y luego también, un poquito para volverlo a recordar, una vez que he leído las reglas, pues creé un Storyboard que se puede descargar más grande también en PDF. Como veis, todo tiene un podcast. Luego, una vez que los alumnos han escuchado lo que es la narrativa, o incluso la han leído en el libro, he procedido a crear lo que serían los equipos. Con las tarjetas, que son seis equipos, cada uno de ellos asociados a una nave espacial. Como veis, pues la nave que más os gusta, por ejemplo, el Discovery o el USS Enterprise. Los equipos están formados por un científico, un ingeniero y un astronauta. Un poco, pues la agrupación, según la titulación que ellos quieren estudiar, que es el grado en Ingeniería Aeroespacial. Una vez que están identificados los equipos, vamos a ver cuáles serían los enemigos de mis estudiantes. Los enemigos de los estudiantes son estos, los invasores, a los que se tienen que enfrentar en cada una de las puertas. Hay unas puertas interestelares, que son por las que pasan los habitantes de un sistema solar muy alejado de la Tierra, a unos 2.500 años luz aproximadamente, pero con una configuración similar a nuestro sistema solar. Este sistema existe en realidad, se llama Kepler 90. Bueno, pues los retos se han puesto en diferentes observatorios o estaciones de lanzamiento que existen realmente, y así podemos ver el reto en la primera puerta a Canarias, segunda puerta en Estados Unidos, en un observatorio que va en Arizona, la tercera puerta en Chile, la cuarta puerta en Cabo Cañaveral, y la quinta puerta, pues se tienen que ir mis estudiantes, nada menos que a Australia. Aquí podemos ver lo que serían las reglas, donde se les explica cuál es la puntuación y las tareas que tienen que realizar en cada una de las pruebas, y van canjeando las puntuaciones a medida que ellos van matando o cargándose al invasor. Aquí podemos ver cuáles son las insignias. Bueno, pues para crear las insignias me he inspirado en la insignia que puede tener un ingeniero aeronáutico una vez que tenga el título de ingeniero aeronáutico. Las insignias las he creado con Janiali, bueno, tarda un poquito en cargar, pero bueno, las he creado con Janiali a partir de la insignia previa que existía, que era la que figura en el reto 2. A partir del reto 2, pues me quedé solamente con el reto 1, le añadí un lazo, que es el reto 3, luego una corona, que es el reto 4, y luego un avión, que sería el reto 5. Realmente, si me está viendo algún ingeniero aeronáutico, podría decir que la insignia no se aparece, pero los elementos principales sí que los tiene. Y ahora vamos a ver cuál es la aventura que tienen que realizar los estudiantes. Como veis, todas tienen un podcast, es posible que la página tarde un poquito en cargar, porque la verdad que es una visión 360, lo he hecho con Singling, y bueno, pues tiene bastante contenido. Ya la tenemos aquí, lo que sería la página. Los estudiantes se tendrían que mover en todas las direcciones. Nosotros nos hemos ido aquí a volver a recordar una serie de instrucciones. ¿Por qué razón? Porque este punto es el punto más frío de la Tierra, y los habitantes de Kepler-90 se supone que sus planetas tienen unas temperaturas de 426 grados Celsius. Por tanto, yéndonos a un punto tan frío, es de esperar que no nos encuentren. Como veis, todos los tags están distribuidos por todos los puntos, como hemos dicho, en Canarias, en lo que sería en Arizona, en lo que es el Cabo Cañaveral, en Chile, y luego incluso nos hemos desplazado hasta Australia. Bueno, la mayoría son códigos QR, como podéis ver, porque hemos querido encriptar el mensaje para que no nos detecten los extraterrestres, los invasores, que no puedan descifrar su contenido. Entonces, una vez que los estudiantes hacen todos estos retos, pues veríamos ya cuál sería el progreso. Aquí en el progreso, pues he hecho dos hojas de cálculo, no lo he hecho con ningún programa, nada más que con las hojas de cálculo personalizadas, las he hecho yo. Como veis, insisto que todas tienen un podcast para ir recordando lo que serían las instrucciones, y podemos ver cuál sería la puntuación por equipos. Hemos hecho una simulación. Los valores finales, y aquí se puede ver cuál sería el equipo ganador. Pero bueno, si queremos ver también las puntuaciones parciales de los equipos en cada reto, pues lo podemos ver también en esta otra hoja. Y luego también he hecho el reparto de las insignias por equipos. Bueno, pues vamos a ver si se carga lo que serían las puntuaciones parciales y las insignias. Antes que pasar a otro punto, ya vamos. Ya se están cargando. En la gráfica se muestra lo que serían las puntuaciones parciales, el reto 1, el reto 2, el reto 3, el reto 4 y el reto 5. Es decir, cuál ha sido el equipo ganador en cada uno de los retos. También podemos ver el reparto de insignias por equipos, según las insignias que os he mostrado anteriormente. En cada reto, los alumnos van adquiriendo una serie de insignias. Podemos ver además que se les da a los estudiantes otro tipo de recompensas, no solamente una calificación numérica. Así hemos propuesto una visita a un centro de investigación, una empresa, que puede ser por ejemplo el INTA o Airbus, o cualquier otro centro relacionado con su grado de ingeniería aeroespacial, una serie de pendrites, llaveros o material de escritura. Y luego, por último, me ha parecido también muy interesante que los alumnos evalúen lo que sería esta propuesta. Entonces, con una hoja de Google Forms, pues les pido que valoren cada una de las actividades que han realizado, como el vídeo motivacional, lo que sería la narrativa, los diferentes retos, los vídeos asociados a algunos de los retos, los cajuts que estaban bebidos en el código QR, los propios códigos QR con una serie de problemas, el crucigrama, que tenía otro de los códigos, el nivel de dificultad, el aprendizaje en su conjunto. Y luego, pues también me gustaría que me propusieran, si están interesados en realizar otra actividad similar dentro de la misma asignatura, pero de otra temática, de otra área. Y por último, pues les he dejado también mi dirección de contacto, por si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Pues espero que os guste y, bueno, estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia o comentario. Muchas gracias. 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 Gracias.